Los colores ocho El café se forma con rojo y con verde y se oscurece o se aclara con negro y con blanco Es un arte, bello color Incursionemos hoy por el mundo del café Es un universo vastísimo Allí está el pocillo de tinto Los queridos habitantes de Kenia y Marruecos y Uganda y de la costa de Marfil Los morenos La resistencia, la fuerza, el coraje y el tesón Acompañados por la nobleza más profunda Lástima que han padecido esclavitud No debería ser así Somos todos hermanos De una misma especie La del Homo sapiens Venimos del mismo chimpancé Y los accidentes son triviales Gracias a San Pedro Claver Esclavo de los esclavos negros en Cartagena Recibieron gran ayuda Cariño y comprensión Tan nobles y bellos y queridos y cultos y aristocárticos y grandes Son los negros Como los amarillos y los blancos Los azules y los rojos y los verdes El resto son minucias La dignidad humana Es grande Y la tenemos todos los hombres por igual Cafecita ella Noble y galana Mirenle la sonrisa Y el afecto interior Café en los jóvenes Pensando en un futuro ¿Y cuál será su futuro? Café el viejito Y piensa a veces Siquiera ya cabé Café la mujercita bella Cumpliendo sus deberes humanos Realizando el proyecto de Dios Se ciña su diseño Café es la niña Equilibrista perfecta Lleva su carga Todos llevamos carga Café el niñito mocoso Mirando con cierto rencor Hacia el futuro Color café el muchacho Color café el muchacho En el desierto Lleva el arco Y necesita comer Hermosa niña Hermosa niña café Cómo le lucen sus atuendos Shakira rojo y azul Argollas blancas El bello color café El bello color café Miren al niño En las arenas del desierto Arreglando la flecha El arco El arpón Y en las atletas Tenemos compendiado El hermosísimo color café Piercing En color café Y el gesto La unión hace la fuerza Y crea la belleza Café el perrito Se llama Queen Salvador Dalí Artista también del café Qué diseños Qué fantasía Qué personalidad Qué originalidad Qué belleza Café la niña Le lucen los zapatos Violas Café la potranca Vibrante Café el mastín Café los ojos Los ojos de la trigueña Bellos ojos cafés Cafés la cartera Y las botas Son cafés Son cafés Las monjitas carmelitas Son cafés las monjitas carmelitas Es murciélago fantasmal También café Pablo Picasso Pablo Picasso Miren el café San Antonio Pintura de John Jairo Sorio Y es café Y es café la lacrán Cafés la café galaxia Y aquí está Salvador Dalí Miren la faz café En fondo naranja Cafés el indio Bello color precolombino Rasa pura Elefante de marfil Hipopótamo gigante Rinoceronte feroz La jirafa pescuesona El chimpancé Nuestro ancestro Nuestro ancestro El cocodrilo insaciable El búho de la noche El vampiro feroz El vampiro feroz La chinca Del padre Eduardo Toro Betancur El padre Marianito Euse Hoyos Bronce del padre Eduardo Toro Betancur Cafés son las manos en el tronco Y el tronco es café Acarandoso y café Acarandoso y café Bicicross café ¿También el diablo es café? Diz que el infierno es café ¿Qué diablo es café? ¿Satán café? Y hasta el diablito es café ¿Cómo te pareció el café?